Música Bueno, mi nombre es Julio Díaz, soy presidente de Gráfico Asociado La primera empresa recuperada de Caimendoza Bueno, le paso a explicar la situación nuestra De la quiebra de Enrique San Que antes era litografía San Bueno, nosotros estamos gestionando el tema de Hemos frenado el remate de la parte donde estamos produciendo Y ahora hemos hecho una presentación Hicimos una presentación en la quinta cámara civil Y bueno, la presentación que hicimos salió favorable a la cooperativa Que resulta que los créditos que había puesto el síndico No estaban, o una que no estábamos de acuerdo a nosotros Y tampoco estaba puesto como decía el expediente de la quiebra Y bueno, ahora hemos presentado otro escrito Para que arregle el tema de los créditos que hemos cancelado Como ser el crédito impotecario que está a favor de la cooperativa El crédito de ATM También que se canceló la cooperativa El crédito del sindicato gráfico El crédito de la municipalidad de capital Y el crédito de la DABO Que también en ese sentido estamos tratando de arreglarlo Y bueno, estamos viendo el tema de Para ver la campaña esta que estamos organizando De la cooperativa Y bueno, y algunas entidades de la sociedad ¿No es cierto? Para pedir una ayuda Una ayuda y un bono de contribución De lo que quieran aportar Y también estamos viendo la forma De que algunas organizaciones De la economía social O de cualquier otro rubro ¿No es cierto? Que podamos hacer trabajo Nosotros que lo anticipen Algo de dinero Y nosotros le hacemos el trabajo que necesiten Así que bueno, esa es la campaña que estamos organizando Y bueno, con la ayuda de todo el foro de economía social Y algunas otras organizaciones que lo están apoyando Sí, la campaña nos serviría por lo menos Para arreglar algunos créditos Que no están cancelados por ahora Y bueno, queremos cancelar los créditos de la DABO Que es el crédito más importante Que son de los bancos El banco que ya no existen acá en Mendoza Y bueno, han ido todos a parar a la DABO Así que queremos ver si podemos cancelar Con esta ayuda de lo que estamos organizando Así que bueno, esa es la idea de gráficos asociados Para ver si podemos ya quedarlos en forma definitiva Con nuestra empresa No, del Linares no recibimos nada Inclusive hemos tenido problemas con el tema del papelerío Que no... Hemos hecho todos los pasos Los hemos hecho acá en la dirección de cooperativa Hemos presentado balance Hemos presentado todo el papelerío Que la cooperativa tiene que presentar Pero lo hemos hecho a nivel provincial No a nivel nacional Así que bueno, eso le hemos enviado Hace como dos o tres meses Todo al Linares Para que ellos vean que realmente La cooperativa está funcionando Y todo el papelerío en orden Música 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 Gracias por ver el video.